El Colegio Público Silvio Abad es la sede en la que se celebra un verano con arte durante el mes de julio. Esta es una de las opciones ofrecidas en Summer Sanse, el programa de actividades de verano para los niños de San Sebastián de los Reyes. Se trata de un campus en el que los talleres conviven con las actividades deportivas y los juegos, ya que algún día cuentan con la presencia de cañones de espuma y castillos hinchables, pero con un protagonismo especial para las manualidades y el desarrollo artístico. Un aspecto muy positivo del mismo es el apoyo que ofrece la presencia de monitores de necesidades especiales. Tenemos una monitora de necesidades especiales y la verdad que un poco de integración social también, que les viene bien no llevarles específicamente a un campamento con niños especiales, no. Simplemente con un monitor de apoyo, un monitor de necesidades especiales y están encantados aquí. Durante cada quincena se realiza una excursión fuera del centro y a lo largo de la semana hay dos salidas a la piscina municipal. Todo para que este verano con arte resulte inolvidable.